Hello my friends, yo soy Slywan y hoy fui a un momento de Treat Yourself, como en Parkside Recreation. Yo fui a Plaza del Sol a tomarme un café y de casualidad fui a Hot Topics, pero para mirar, como que el clásico window shopping que yo hago. Y en un momento pues veo que hay un... este individuo a 3 dólares, un pop vinyl de fallout. Entonces, 3 pesos. Oh, esto está muy económico, lo voy a comprar y cuando veo en la caja... What? Ahí en la esquina vi como que una camisa de Bullet Club y dije, ay, ¿te quedan camisas de Bullet Club? Y un muchacho dice, sí, sí, tengo la de Kenny Omega acá atrás. Kenny Omega, what? Y saca la de Kenny Omega y dice, pero tengo un montón más ahí en display. Y yo, no la vi, no la vi. Voy y busco las camisas y me enseñan varias de Bullet Club, pero... Por ejemplo, la de los John Bucks y la de Cody Rhodes, la de American Nightmare, pues no lo había en el tamaño que yo soy. Es un tamaño bastante grandecito para un hombre pasado de libras. Entonces, no viene a caso. Entonces, pues dije, me voy a medir dos camisas de ella, que son dos que sí había. Y es la de... Pues, obviamente tenía que comprar la de Bullet Club, al cual las dos trick yourself. So, compré dos camisas. La camisa de... Pues, la clásica, la de Bullet Club. Javo, mira que nitty doe. Y aquí al lado, tiene la manga, que de hecho, me quedó un poquito apretada la manga. Me vi que, bueno, es así. Tiene el loguito de los Bullet Club. Y atrás, mira. Ahí está el New Japan Pro Wrestling, el logo de esto. Y esto es, son camisas de lucha libre, pero son de una compañía de lucha en Japón. O sea, para que eso llegara a Puerto Rico, era como que yo pensaba que era algo que no iba a suceder. Pero llegaron. Y rápido que las vi, pues dije, I need them. I need them now. Y entonces, mira para allá. La camisa de Kenny Omega. Kenny Omega ahora mismo es el luchador... No sé cómo decirlo. El más pegado, el más importante que hay en el mundo ahora. Y atrás dice Game Over. Y él es The Cleaner. Aquí abajo dice The Cleaner. Él sale con una escoba y eso. Mano, un magnífico luchador que está bien pegado. Y todo esto de Bullet Club no tiene que ver nada con WWE. Como que esto es aparte allá. Y son luchadores que matan la liga. Y casi siempre a ellos, a los que están en Bullet Club, los contratan en la lucha acá en los Estados Unidos. Y los ponen a perder la hipótesis y no son tan famosos. Pero Kenny Omega es el number one superstar ahora mismo en el mundo. En la opinión de Slywan y en la de mucha gente. Porque maybe si lo traen acá a la lucha de WWE. Lo ponen a perder y eso. Y va a perder el carisma. Pero estando allá en New Japan Pro Wrestling. Es una bestia. Ahora mismo tiene el campeonato de los Estados Unidos. Y sí, la lucha libre es de embuste. ¡Ay no! Yo lo sé. Pero es entretenimiento y me gusta. Es igual que cualquier otro tipo de entretenimiento. Pero los actores lo filman en vivo. ¿Ves? ¿Entendiste? La lucha es como un entretenimiento. En vivo. Una película. Pero los Stormers están ahí al momento. Y hay escritores y hay todo. Y hay de más y de menos. Y este programa ya se acabó. ¡Chao Corillo! ¡Chao Corillo! ¡Chao Corillo!